Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si…? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. Individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Bienvenidos a la presentación del libro 15 de septiembre de 1821. La desvinculación del reino de Guatemala y la oportunidad perdida. Y para iniciar, quiero agradecer a la Universidad Francisco Marroquín y al señor Guillermo Montano por haber patrocinado esta publicación. Como también quiero agradecer al Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín, quienes organizaron esta actividad. Y también agradezco a todas las personas que nos están escuchando desde Facebook o YouTube. Mi nombre es Andrea Pineda y en esta ocasión seré la moderadora de este evento. En el presente año 2021, las naciones de Centroamérica celebran el bicentenario de aquel proceso histórico llamado independencia. Dicho evento no debe analizarse como un acontecimiento aislado que tuvo un lugar solo un día en nuestra historia. Y de eso se trata este libro. Aquí el autor, a través de una lectura que debo reconocer bastante amena, hace un recorrido que inicia desde los antecedentes de la firma del acta, poniendo en contexto tanto las características de la monarquía hispánica como las características propias del reino de Guatemala. Y partiendo de ahí, analiza esta reunión donde finalmente se firma esa desvinculación del reino de Guatemala con la monarquía española. Terminando con los eventos posteriores al 15 de septiembre y obviamente sus consecuencias en estas tierras. Para este conversatorio tenemos la participación de tres voces expertas en el tema. Bueno, empezamos con David Hernández, que él es el autor del libro. David es profesor de la licenciatura en literatura y del diplomado en arte del renacimiento y barroco en la Universidad Francisco Marroquín. Imparte cursos de historia en la Universidad del Valle de Guatemala. Obtuvo la beca Erasmus en Italia. Y tiene una licenciatura en historia y un máster en educación y formación de profesorado por la Universidad de Murcia. También obtuvo un máster en historia y antropología por la Universidad Complutense de Madrid, España. También tenemos la participación de José Calda, quien tiene un doctorado en historia y estudios humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Y un postdoctorado en historia moderna en la Universidad de Valladolid en España. Sus estudios de investigación están centrados en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Guatemala durante el régimen liberal y en el desarrollo de la historiografía e historia intelectual de Guatemala de los siglos XIX y XX. También contamos con el doctor Alberto Gálimo, quien es catedrático y director del programa de doctorado de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un doctorado en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid y una licenciatura en historia del arte y arqueología por la Universidad de París I, Panteón La Surbonne. También fue director académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid y director de exploraciones sobre la historia y de la Casa Pópeno, situado en Antigua Guatemala. Ha publicado numerosos libros y revistas sobre patrimonio histórico. También les recordamos a todas las personas que nos están viendo que pueden ir colocando en el chat sus preguntas o comentarios de lo que estaremos hablando el día de hoy. Presento a David, a quien le tengo una pregunta. A ver, David, cuéntanos, ¿qué te trajo a ti a estudiar un tema que aparentemente ya ha sido profundizado? ¿Y qué vicisitudes encontraste al darte cuenta de que existen términos mal empleados en torno a este hecho histórico? Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Para mí es un placer tener este espacio para poder platicar un poquito de la historia de Guatemala y de este libro. Por supuesto, de estar junto a José Cal y Alberto Garín, unos referentes, sin duda. Y bueno, realmente la inquietud de por qué escribir, por qué investigar un poco sobre este 15 de septiembre de 1821, pues me surgió cuando llegué aquí a Guatemala. Yo hace seis años que llegué aquí a Guatemala. yo venía con un título, con una maestría que pensaba ampliar, de antropología, doctorado, por el camino cambié hacia historia. Y la curiosidad me surgió, pues estos 15 de septiembre que salíamos a celebrar con guatemaltecos y que yo, pues, con la inquietud que siempre he tenido, pues quería saber qué había sucedido el 15, por qué se celebra o se conmemora cada 15 de septiembre, pues esa independencia y la verdad que, pues, pocas respuestas obtuve, más allá de que era el día de la independencia, que se había independizado de España, bien, y eso me generó una serie de dudas porque primero, pues, yo sabía que como tal España no existía en ese momento. Entonces dije, bueno, pero ya partimos de algo que históricamente es erróneo, bien, esa idea de que la España actual es de la que se independizó Guatemala. Después, investigando un poquito más, nos damos cuenta de lo que sucede inmediatamente, pues, a los meses de ese 15 de septiembre de cómo, pues, las autoridades de Guatemala y Centroamérica, pues, deciden unirse al Imperio Mexicano, bien, después cae el Imperio Mexicano y ahí es cuando, pues, ya se trata de hacer un nuevo Estado, nación en Centroamérica, lo cual, todo esto me generó, pues, esa incertidumbre de, bueno, el 15 de septiembre es muy importante, por supuesto, pero creo que es necesario contextualizarlo, que se sepa realmente qué pasó esa fecha, que por supuesto es muy importante, insisto, pero tratar de desligar un poco esas ideas, bien, que se han venido, pues, manteniendo, de que es ese día, bien, concreto, el 15 de septiembre y ya se independiza Guatemala y Centroamérica y que lo hacía de una España, bien, con esa idea de que se era opresora, de que se era colonialista, bien, que trato, pues, un poco, a través de la evidencia histórica, pues, de refutar y poner en contexto, bien, adecuadamente la importancia del 15 de septiembre como inicio de un proceso muy complejo, bien, pero que, por supuesto, que, como muy bien has dicho, pues, que no se puede reducir solo a un día, bien, al 15 de septiembre, sino que tiene una proyección, pues, bastante más larga, bien, y entonces también me preguntabas en relación a la terminología empleada, que si independencia, que si desvinculación, y aquí es algo muy interesante cuando se hace investigación porque en ese momento los contemporáneos, siglo XIX, sí utilizaban el término independencia con una idea política muy clara que era tratar de asimilar lo que estaba sucediendo en Hispanoamérica con lo que ya había sucedido en Estados Unidos y entonces tratar de buscar ese apoyo internacional justificando que la misma situación era la de las trece colonias de Norteamérica con Hispanoamérica, bien, entonces, es muy interesante cuando uno, pues, es capaz de leer y también leer entre líneas como, pues, la propaganda política, igual que hoy, sabemos todos, bien, lo importante y esa realidad que está en la época también, por supuesto, y cómo había una ideología y una carga política muy fuerte a la hora de emplear el término e independencia que, ahora, con el paso del tiempo y a la hora de investigar, creo que no, no es adecuada y nos conduce a una malinterpretación al considerar que la situación de Hispanoamérica y en este caso de Guatemala era la misma que la de las trece colonias, entonces, mi intención o mi idea con cambiar un poco en vez de independencia y desvinculación es reflejar que hay una diferencia importante de que el Reino de Guatemala y Guatemala dentro de esta monarquía hispánica no tenía la misma condición que las trece colonias de Norteamérica que propiamente iniciaron o dotaron de una concepción política moderna a ese término independencia haciendo referencia a lo que hicieron las trece colonias, entonces, hay una evidencia histórica de que Hispanoamérica y el caso de Hispanoamérica era muy, muy diferente al caso de las trece colonias de Norteamérica. Ok, muchas gracias, David. A mí me encanta leer a Pierre Nora con esto de la memoria y la historia de que como esos conceptos antagónicos, ¿no? Y justamente me recordó mucho de eso mientras leía el libro. Entonces, a esto llegamos a una segunda pregunta para el doctor Alberto. A ver, cuéntanos, ¿por qué el mejor término para hablar sobre lo que sucedió el 15 de septiembre de 1821? Sería desvinculación y no utilizar la palabra independencia. Bien, pues, muchas gracias, Andrea, por la pregunta y por la presentación. Yo, en realidad, lo que puedo hacer es referirme a lo que muy bien explica David en su libro, donde nos recuerda la construcción política de esa monarquía hispánica a la que él se estaba refiriendo, esa monarquía hispánica que desde nueve años antes de la independencia, la constitución de Cádiz, se define como las Españas de los dos hemisferios. En ese momento ya hay una realidad jurídica que viene a refrendar una estructura que se remonta al siglo XVI, cuando los europeos llegaron a América, donde está claro que hay una especie de país único que comienza en los Pirineos y termina en Tierra de Fuego o parte de California y acaba en Andalucía. Entonces estaba ante un país único que se descompuso, se descompuso en el largo periodo de esa creación de las repúblicas hispanamericanas, pero hemos de pensar que lo que va a ocurrir en el caso del Reino de Guatemala y de Guatemala en específico en esa fecha casi mágica de 1821, pero ya digo, es algo que arranca en 1809 y se va a prolongar hasta 1830, es que van a surgir al menos 16 países nuevos, los conocemos, bien México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, hasta Chile y Argentina, pero el número 16 es España, España tal como la concebimos en la actualidad en el siglo XXI, o sea, cuando hubo que trocear el pastel, no es que haya un pastel mayor del que se caen unas guindas que son las repúblicas hispanamericanas, sino que el pastel se trocea por completo y entonces se crean, ya digo, 16 países nuevos, si ustedes hacen las cuentas, hay más países hispanamericanos, pero no aparecieron todos en ese momento, o sea, no aparece Cuba, no aparece Puerto Rico, no aparece Panamá, no aparece la República Dominicana, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo que estaba ocurriendo en este momento, en el caso del Reino de Guatemala, en torno a este efecto de 1821, es que se está descomponiendo ese gran pastel que era la monarquía hispánica y aquí me voy a permitir 30 segundos para recordar que estábamos ante una realidad histórica que correspondía a un modelo, a una tradición medieval, pactista, una cosa que remonta incluso a los orígenes del Reino Hispano Godo, pero que la Escuela Salamanca, un tipo como Francisco Suárez del siglo XV, perdón, siglo XVI, lo vuelve a recordar, está basado en un pacto que los habitantes de los diferentes territorios que gobierna un rey establecen con ese rey y entonces, por eso existe un reino de Guatemala como existía un reino de Nuevo León, un reino de Nueva Vizcaya, toda la multitud de nombres, topografías que encontramos por toda Hispanoamérica, pero también en Europa donde hay un reino de León, un reino de Castilla, una corona de Aragón, con un reino de Valencia, un reino de Aragón, un reino de Navarra, porque es la reunión de todos los territorios con el conjunto de sus súbditos los que han hecho un pacto con su soberano para convivir todos juntos y tal como explica David en la respuesta que nos ha dado hace un momento, uno de los problemas que tenemos en estos mal llamados procesos de independencia es que de alguna forma las gentes que están protagonizando estos procesos hacen tabla rasa de esa historia que ellos conocían, de esa tradición hispana, de esa tradición que como digo también había explicado la escuela de Salamanca y no quieren ver la estructura que había generado esa monarquía hispánica en los últimos tres siglos, quieren ver una estructura diferente, quieren leer el mundo en el que están viviendo de una manera diferente y quieren, como dice David, imitar ese modelo que tenían las trece colonias de Estados Unidos. Entonces, muy rápidamente, acabo de comenzar mi respuesta hablando de las Cortes de Cádiz. Guatemala, como el resto de Hispana América, no son colonias de la monarquía hispánica, son entidades territoriales del mismo nivel que las que había en Europa y prueba de ello es que en las propias Cortes de Cádiz los diputados que acuden a Cádiz, algunos son de la península ibérica, de las colonias de Castilla y Aragón y otros muchos son diputados que llegan de América. Hasta el punto que no hubo entodado de las sesiones incluso el que preside las Cortes es La Razabal, el diputado guatemalteco. Entonces, claro, es muy difícil hacer creer que estábamos en el mundo del Reino de Guatemala antes de 1821 en una situación de colonias como podían ser las trece colonias. Ustedes no pueden imaginarse a un Benjamin Franklin o a un George Washington yendo al Parlamento de Londres y sentarse allí para presidir las sesiones y, sin embargo, estamos viendo a La Razabal yendo a Cádiz y sentarse en el puesto del presidente de las Cortes. Entonces, no es un modelo colonial y, sin embargo, en esta supuesta independencia nos quieren hacer creer que es un modelo colonial. No se produce la independencia porque lo que hay es esa partición del gran pastel que es la monarquía hispánica pero es lo que quisieran hacernos creer desde ese momento porque es la mejor forma de justificar el nuevo modelo político que se va a establecer que, curiosamente, y es algo que David explica muy bien en su libro, ni imita la tradición hispana ni copian el modelo agrosajón que a lo mejor se ha ido un poco bien, un poco mejor, sino que incluso toman un modelo diferente es el modelo de la Revolución Francesa que ha terminado con un caudillo militar que es Napoleón que ha tomado el poder absoluto y es lo que va a ocurrir en estos procesos de independencia en el río Guatemala y en el resto de Hispanoamérica. O sea, no se trata de acabar con la tiranía de la metrópoli que oprime a las colonias sino de descomponer la monarquía hispánica y que cada pedacito suelto de esa monarquía cae en manos del caudillo militar de turno. Muchas gracias, doctor Garín. Sí, en efecto, a mí me encantó mucho estas partes de que inclusive cómo deberíamos de llamar a la monarquía católica, ¿no? O sea, la monarquía hispánica que eso inicia con los reyes católicos y ya luego si pudiéramos hablar de una monarquía española pero eso ya es con la constitución de Cádiz, o sea, años después. Entonces, yo creo que este libro muy bien explica todos estos procesos y estas terminologías que en algún momento están erróneas. Entonces, para pasar con el doctor José Cal, quería preguntarle que hasta qué punto este modelo galicano que hablaba el doctor Garín tomado después de la desvinculación con la monarquía española se impone dentro del modelo de la ilustración del siglo XIX. Aprovechando que usted es totalmente decimonónico. Quiero agradecer la invitación del colega David Hernández de Francisco Marroquín para conversar sobre su interesante libro. Esta es una pregunta compleja, pensar cómo ese modelo de estados máximos, porque el galicanismo es el que prevalece dentro de las transformaciones políticas que experimenta Centroamérica en estos años. En definitiva, creo que hay que ir un poco más atrás y entender dos cosas. Lo primero es que se desarrolla en toda esta parte de lo que eran los dominios, las posiciones, los territorios que pertenecían a la monarquía hispánica, un proceso de transformación que va desde esas líneas que ya muy bien mencionó Alberto de lo que fue el municipio castellano, que después se transforman en provincias y posteriormente se transforman en estados. Más allá de pensar un modelo, las élites centroamericanas lo que hacen es movilizar sus recursos de manera que puedan emanciparse un poco de todo ese dominio político, comercial que estaba en crisis por la invasión napoleónica y posiblemente adoptar un modelo político que permite esa emancipación pero al mismo tiempo a ellos conservar el control sobre los recursos y el control sobre el poder político. Entonces en este sentido en definitiva el proceso de Cádiz fue muy importante porque incluso ahora uno de los aspectos que más se están sucediendo en este momento es el trienio liberal. ¿Por qué? Porque el trienio liberal cuando se establece la constitución gaditana permite a las poblaciones que pertenecían a estas posesiones de la monarquía hispánica ejercer una serie de libertades ciudadanas que les va a llevar a un cambio en las pertenencias a la comunidad política, ¿no? Hablar de una ciudadanización, hablar también de una autonomía municipal y ese concepto de autonomía municipal es muy importante porque es que va a dar lugar posteriormente a todas estas ideas de que esas provincias, ¿no? A partir de la autonomía del municipio se conviertan en naciones y por otro lado también las élites sobre todo las de origen peninsular y los criollos ven un vehículo muy importante en estos cambios políticos para preservar esa autonomía pero por otro lado los sectores medios y los indígenas ven también la posibilidad del municipio denunciar también este anhelo de poder tener un ejercicio distinto de libertades políticas y de cambiar sobre todo algo muy importante que son las culturas políticas al punto como lo ha demostrado bien Zona Hidalda Mejías que en este proceso la participación de las comunidades indígenas es muy importante porque a tenor del ejercicio de su libertad de ciudadanas preservan la autoridad tradicional de la comunidad y este es un punto muy importante entonces aquí en lo que estamos asistiendo es a un proceso de transformaciones donde vamos desde ese pacto del municipio castellano a las provincias que posiblemente se transforman en estados todo lo que se ha vertido pues también tiene que ver con dos cuestiones muy importantes que tanto han mencionado David y Alberto sobre imprecisiones y errores históricos creo que tienen que se deben y que tienen que ver con dos cuestiones el nacionalismo en la historiografía centroamericana esa perspectiva estrictamente nacional para hablar de la gran gesta no independentista y por otro lado conocerla de colonia creo que es también una influencia muy importante de una corriente del marxismo en la historiografía donde se centra mucho en ese concepto del colonialismo interno y externo pero en realidad lo que estamos asistiendo es a un proceso de transformación muy complejo donde perviven aspectos de la cultura del antiguo régimen con la formación de culturas políticas modernas yo creo que ese es un poco el proceso complejo que se está describiendo aquí creo que David lo aborda en el libro entonces hay una prevalencia del modelo galicano de estados máximos es una influencia que está presente ahí pero creo que es muy importante el trienio constitucional gaditano en la redefinición de lo que son las pertenencias a la comunidad política y la formación de esa pretensión creo yo inacabada todavía de formar una cultura política moderna en Centroamérica muy bien muchas gracias doctor cal entonces vamos a continuar ya con unas últimas preguntas que si me gustaría saber a ver David por favor cuéntanos por qué crees tú que por qué considerarías que todo guatemalteco debe leer este libro sobre la independencia bueno pues porque la historia siempre es interesante ya por descontado y después bueno porque trata sobre una de las fechas pues más emblemáticas que ha sido utilizada desde el siglo XIX como pues aquí en Guatemala en buena parte de Centroamérica bien como fecha máxima bien de de la independencia entonces un poco la idea es con este libro cambiar un poco el discurso tratar de cambiar un poco ese discurso que viene pues manteniéndose desde el siglo XIX que por supuesto en España ya se ha hecho en México ya se ha hecho y que creo que es oportuno también pues traer aquí a Guatemala por supuesto con lo importante que fue pues el reino de Guatemala dentro de la monarquía hispánica para evidenciar precisamente ese otro pues discurso que es más histórico pues en este libro bien está exento de esa carga tal vez romántica de esa carga nacionalista bien propia de Guatemala para irnos a la evidencia histórica y de un modo pues aséptico tratar bien de explicar exactamente qué sucedió el 15 de septiembre no se trata de decir que no pasó nada el 15 de septiembre o que nos han engañado no porque también he hablado con otros compañeros bien amigos les he presentado el libro entonces no nos independizamos bueno la idea no es esa no es que yo venga ahora bien a cambiar todo ese discurso se trata de colocarlo en su contexto sin esa carga romantizada o nacionalista en que elevó bien a esa una fecha pues mitológica prácticamente el 15 de septiembre que fue importante pero que por supuesto pues marca un inicio como hablaba Alberto de esa descomposición del mundo hispánico más que una independencia y por eso que a día de hoy pues el sentimiento un poco generalizado sea de que que hay que celebrar si tenemos que celebrar algo hay muchas opiniones de que si se independizó para que nada cambiara entonces no hay una independencia entonces si hay en un sentimiento pues un tanto generalizado de incertidumbre sobre ese 15 de septiembre precisamente por esto porque pensamos que es un día que es una independencia que es un hecho concreto y la evidencia histórica nos demuestra todo lo contrario entonces cuando tratamos de dotar a esta fecha de ese romanticismo de esa carga nacionalista es cuando pues históricamente encontramos que hay choques bien y que hay algo que no cuadra entonces eso es lo que hemos venido arrastrando y seguimos arrastrando hasta a día de hoy bien y bueno pues en este año que se conmemoran esos 200 años de la independencia bien que pues realmente es eso o sea saber que sucedió ese contexto puramente histórico saber por supuesto que era la monarquía hispánica y aquí pues quería incidir un poco porque estamos empleando dos términos bien unas veces es monarquía hispánica y otra es monarquía española bien no es que nos estemos confundiendo no es que utilicemos términos indistintamente sino que hay un porqué de decir monarquía hispánica y monarquía española bien un poco la monarquía hispánica va desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX y propiamente monarquía española se autodenomina esta monarquía hispánica con la constitución de Cádiz que ya es la constitución política de la monarquía española con ya ese elemento nacional que era nuevo en el siglo XIX bien entonces también para que veamos que si tratamos de profundizar un poco pues ya como que se va complicando todo un poquito pero eso es lo interesante de hacer investigación y ver como decía José y Alberto que no son cosas ni sencillas ni blanco o negro ni un acontecimiento que ya es pues resolutivo sino que es bastante más complejo y entonces es muy importante entender de ese 15 de septiembre antes bueno pues el 14 el 13 de qué formaba parte ese reino primero que era el reino como se entendía el reino de Guatemala y segundo de qué formaba parte y luego como muy bien dice Alberto bien cuando envían diputados a las cortes de Cádiz y la rajaban las llega a presidir bien que rompe ese argumento de una colonia explotada que casi sin representación bien y vemos que no fue así entonces un poco la importancia de este libro considero que es esa tratar de dar un argumento ya puramente histórico tratando de superar ese romanticismo y ese nacionalismo propios del siglo XIX bien que marcaron esta tendencia y pues evidenciar bien a la luz de las fuentes históricas pues qué era y qué fue lo que sucedió realmente pues en el reino de Guatemala el 15 de septiembre de 1821 gracias David por tu por tu respuesta y bueno Alberto también te hago la misma pregunta ¿por qué consideras que todos los guatemaltecos deberíamos de leer este libro? bueno retomo las ideas que ya hemos estado compartiendo David José y yo y más en especial las que ha contado la David puede parecer extraño para los que nos estén escuchando por primera vez porque a lo mejor hay quien ya ha podido escucharnos algunos de nosotros en alguna otra intervención previa debatiendo este tipo de temas puede parecer extraño el hecho de ciertos términos que teníamos asimilados y que parecía que formaban parte de la epidermis histórica de Guatemala tratemos de desmontarlos o sea ¿cómo que Guatemala no es una colonia? entonces no tenemos arte colonial por ejemplo ¿cómo que no hubo independencia? entonces ¿qué es lo que ocurrió en 1821? entonces el libro de David a pesar de su brevedad como creo que muy bien ha indicado André al principio primero es ameno de leer es fácil de leer pero sobre todo aunque tenga esa brevedad sí trata de explicarnos la necesidad de matizar todos esos términos que hemos asumido habrá quien diga pero oiga es que esos términos incluso fueron contemporáneos a los acontecimientos me estaban engañando los próceres de la patria no lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no es extraño que una sociedad en un momento dado no sea capaz una parte de esa sociedad de hacer una lectura correcta del mundo en el que se están desarrollando y voy a poner un ejemplo muy rápido quizás en Guatemala han podido escuchar estos indultos que ha hecho el gobierno español a los políticos que participaron en el referéndum ilegal para la independencia de Cataluña y si han tenido ocasión de seguir las noticias habrán visto que una de las soluciones que se proponen para poner fin a las peticiones de los nacionalistas no solamente catalanes otros nacionalistas que pueden ver en España vasco, gallegos y demás es un término que parece mágico que solo con pronunciarlo pudiera ser la solución para todo que es convertir España en un estado federal entonces ¿qué es un estado federal? un estado federal es la reunión de una serie de territorios que comparten ciertos elementos en común mínimos en un gobierno central que por lo general va a tener en esencia solo dos actividades que es la defensa el ejército y la representación exterior pero que el resto de competencias que dependerían de ese gobierno central están totalmente delegados en los estados federados entonces los estados federados son los que se encaran de recaudar el dinero de los impuestos de distribuirlo de su sanidad de su educación de su cultura de sus policías locales de su justicia y todo lo demás entonces claro cuando uno escucha esta absolución del estado federal uno piensa hombre bueno pues en un país como la España 2021 con sus tensiones nacionalistas de algunas partes del país la solución puede ser un estado federal España en 2021 es un estado federal ya está o sea no hay que crear un estado federal o sea la solución en España no es un estado federal España ya es un estado federal solo que en lugar de copiar la terminología propia del mundo que habla de estados federales en España es un país formado por comunidades autónomas y por qué se llaman comunidades autónomas y no se llaman estados federados porque hemos apelado a la historia propia de este territorio donde ya existían unas construcciones autónomas unas construcciones entre comillas federadas que son las comunidades autónomas de tierra medievales y se ha tomado ese nombre entonces si cuando se hace la construcción de 1978 los redactores de la constitución en lugar de poner la palabra comunidades autónomas hubieran puesto estado federal nadie tendría dudas de que España es un estado federal pero como los padres de la constitución española de 1978 consideraron que parecía más lógico respetar una tradición histórica que es la de las comunidades de Villa y Tierra ¿de acuerdo? porque además es precioso en el caso de las que mejor los distintos tienen son las juntas de las castillas entonces son las juntas de comunidades de Castilla y León o sea reconocen que no es una sola comunidad sino es la junta de todas ellas bien además el término junta en sí es muy lindo lo conocemos en español por ayuntamiento el ajuntamiento donde se juntan los ciudadanos entonces ¿es posible que en 2021 un porcentaje importantísimo de los españoles y a lo mejor un porcentaje es que si hay un 80% no son conscientes de que viene un estado federal sí es posible ¿por qué? pues yo que sé porque verán muchas películas gringas donde hablan siempre de los estados federales y como en España nos dicen estados federales pues piensan que no es lo mismo entonces ¿hay un problema de comunicación por parte de la administración pública de hacer entender que España es un estado federal si hay un problema de comunicación quizás interesado quizás hay mucha gente que tiene esos intereses de seguir vendiendo un producto que ya se ha adquirido bien porque de esa manera tiene ciertos créditos políticos entonces vamos a conseguir que España entonces ¿está usted diciendo que en España hay comunidades autónomas que lo único que tienen en común con el resto de España es el ejército y la representación exterior las embajadas? ¿está usted diciendo que en España hay territorios que tienen plena autonomía hasta el punto de que ellos recaudan sus impuestos los impuestos que recaudan solo se gastan en sus territorios tienen policía propia tienen idioma propio tienen bandera propia tienen educación propia tienen salida propia tienen... sí en España los hay al menos dos tienen todo menos el ejército de las embajadas que son el país más que Navarra y el resto no han llegado al 100% están al 90% ¡Ah! ese es el 10% que falta ya pero es que si usted mira los estados federales alemanes los estados federales alemanes tienen el 50% de las competencias los estados federales de los estados unidos tienen el 75% o sea no hay ningún estado federal en el mundo que tenga un grado de cesión de competencias de gobierno central hacia los gobiernos federales del nivel de España y sin embargo insisto en 2021 con internet con la capacidad de informarnos sin ningún problema con el acceso a las comunicaciones como jamás ha habido en la historia de la humanidad un porcentaje gravísimo de los españoles y probablemente la mayor parte de los que no son españoles que lo están escuchando ahora nos han dado cuenta que España es un país federal de los países con un grado de federalización más importantes que en el mundo entonces si eso ocurre en 2021 ¿qué podía pasar en 1821? entonces en 1821 donde el acceso a la información es muy reducido donde la capacidad de generar discursos manipulables es más sencillo donde la gente que realmente utiliza esos discursos es un grupo muy 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 limitado pues puedo inventarme términos que no se correspondan a la realidad entonces puedo hablar de colonia puedo hablar de independencia de la misma manera que 200 años después podemos hablar de el estado federal como la gran solución a los problemas nacionales que vivimos hoy en España pues es lo que tenemos que ser conscientes y es lo que David nos reclama o sea no aceptemos gratuitamente ese primer texto con el que nos enfrentamos a la historia sentémonos a ver qué es lo que realmente nos vamos a encontrar a la hora de entender la realidad de esa Guatemala del septiembre de ese reino de Guatemala en septiembre de 1821 pero incluso el doctor Cal ha lanzado una idea interesantísima el poder de los municipios el poder de los cabildos que eran los que realmente administraban América desde California hasta Tierra de Fuego cuando estamos hablando del poder de los cabildos lo que estamos haciendo ver es que los virreyes pues hacían lo que podían pero si los cabildos no ofrecían apoyo los virreyes hacían poco hasta el punto de que esos llamados procesos de independencia hispanoamérica que es algo que también David trata de hacernos ver dependerán del poder de los cabildos para que un cabildo se imponga sobre los demás o para que cada cabildo siga su vida propia entonces ejemplos donde un cabildo se puede imponer sobre el resto en Chile entonces el cabildo de Santiago se logra imponer sobre el cabildo de Concepción y logran un país unificado ejemplos donde los cabildos logran cierta independencia respecto a la capital del reino el virreto Nueva Granada entonces el cabildo de Santa Fe de Bogotá no fue capaz de imponer su autoridad a los cabildos de Caracas o de Quito y por eso se separan Venezuela y Ecuador pero ojo el cabildo de Quito sí se impuso al de Guayaquil por tanto Guayaquil comió chucho y no hizo su propio país ejemplo de territorios donde los cabildos lograron tener una fuerza equiparable al de la capital del reino Centroamérica Guatemala no fue capaz de evitar que los cabildos poderosos de San Salvador de Comayagua de Cartago de León o de Granada se separaran y se crearan las repúblicas centroamericanas solo hubo una parte que se lograron controlar que es Quizaltenango esa sí que no la perdieron pero el resto sí luchas entre cabildos eso es la verdadera historia de cómo que esto que está ocurriendo en septiembre del 1821 y es algo que David también nos va a explicar entonces fuera de las colonias fuera de la independencia pensemos cómo funcionan los cabildos y gracias a la lectura del libro de David entenderemos todo este curioso rompecabezas gracias Alberto también no podemos dejar al doctor José Carl sin la misma pregunta entonces por favor ¿por qué consideraría usted que este libro debería ser una lectura para todos guatemaltecos? bien en un primer en un primer sentido creo que este libro es una contribución una contribución de revisión y de discusión sobre este concepto de independencia y creo que es algo muy importante ¿por qué? porque en algún momento se pensó que al cuestionar la independencia solamente como efeméride o como hecho no tenía historicidad y no sí la tiene aquí se está haciendo ese ejercicio de tratar de historiar lo que sucedió más allá que efeméride más allá que hecho hablar de la independencia como un proceso complejo y en realidad tengo que decir algo ¿verdad? en la actualidad en Guatemala y en Centroamérica se habla de la conmemoración del Bicentenario como que si no se supiese nada sobre este proceso y es absolutamente todo lo contrario realmente en América Central se puede decir que hoy existe una escritura de la historia especializada en este proceso y que ha tenido un avance vertiginoso en menos de 25 años con un nivel de producción muy alto y que nos ha permitido algo muy importante la construcción de un modelo explicativo complejo de la independencia es un proceso visto ahora desde distintas perspectivas que se ha cuestionado ¿verdad? en el momento en que empieza a verse como una ruptura en el momento que empieza a verse también como una emancipación en el momento que empieza a verse también como un movimiento en contra ¿verdad? de España con un movimiento también de modernización de la cultura política con un movimiento donde también lo que estamos encontrando es ese trasvase de esa herencia del activo régimen con regionalismos con nacionalismos que al final es algo interesante Centroamérica consigue esa emancipación política y bueno ya está todo dado para que esté unida pues no se separó y tuvo un proyecto federal ¿verdad? efímero ahora ¿esto por qué sucede? porque ya antes venía todo este proceso de separación de regionalismo de suspicacia ¿verdad? sobre el dominio de Guatemala por eso cualquier otro proyecto de integración que se quiso impulsar en Centroamérica no se llevó a cabo porque había una suspicacia siempre del dominio de Guatemala incluso ya cuando estamos hablando del siglo XX cuando no digamos Justorufino Barrios cuando quiere unificar Centroamérica por la fuerza Estrada Cabrera lo quiere hacer también y es completamente rechazado entonces esto es muy interesante porque habla sobre la pervivencia de esos de esos valores autoritarios también en la cultura política esos valores centralistas de estos caudillos que aparecen que muy bien ha mencionado Alberto entonces en realidad ahora nosotros tenemos unas narrativas extraordinariamente detalladas de lo que sucede ahora ¿cuál es el ¿cuál es el gran problema? el gran problema es que la historia no forma una parte importante en la formación de la opinión pública sobre estos temas lo que se ha escrito lo que se sabe no tiene una presencia entonces este libro es una contribución en esta dirección pero también creo que tenemos un compromiso en el sentido de que la historia tiene que ser conocida y entender cuál es el legado también del Bicentenario porque uno de los grandes problemas y con eso voy a terminar es que a pesar de que eso es decimonónico solo hablan del siglo XIX y no hablan de la actualidad y ese es otro punto muy importante ¿cuál es el legado? o sea ¿esto a qué nos ha llevado como sociedad? y de eso se está hablando muy poco muchas gracias doctor Carl y bueno yo también quiero responder esta pregunta ¿por qué deberíamos de leer este libro? y bueno porque yo siempre digo más historia y menos memoria y eso es lo que aquí nos ofrece David entonces lo recomiendo entonces ya pasamos al siguiente a las preguntas y respuestas iniciamos con una de de Javier Álvarez él pregunta bueno él dice la idea de la separación fue de los criollos y españoles que formaban el círculo importante de la sociedad ¿fue la desvinculación algo positivo para el resto de la sociedad? y ¿quién le gustaría responder? bueno pues si es una pregunta compleja yo creo que para el caso del reino de Guatemala es un acontecimiento que viene precipitado tanto por lo que sucede en la península ibérica con la la invasión napoleónica pero sobre todo con lo que está sucediendo en el Virreinato Nueva España con Itúrbide su proyecto del plan de Iguala que deja desconcertados a las autoridades guatemaltecas cuando pues Itúrbide dice que él declara la independencia de la América septentrional y claro al decir la América septentrional está incluyendo el reino de Guatemala entonces aquí las autoridades de Guatemala dicen oye pero ¿qué está pasando? si a nosotros no nos han dicho nada y aquí bien en México ya están declarando bien esa desvinculación en este caso del Virreinato de Nueva España y el proyecto imperial de Agustín de Itúrbide que pues llegó a ser el primer imperio mexicano bien entonces más que una decisión yo creo vamos pues de una conciencia de buscar esa desvinculación fue más ese proyecto un proyecto coyuntural bien que en el caso de las autoridades del reino de Guatemala pues estuvo sumamente condicionado por lo que sucedía en Nueva España pero también por supuesto lo que estaba sucediendo en Sudamérica y Gadino Gaínza el jefe político superior de Guatemala lo llega a decir que no tenía sentido bien que Centroamérica pues el reino de Guatemala permaneciera quieto mientras estaban bien pues produciendo esa desvinculación en Sudamérica se estaba produciendo en México bueno lo que sería el imperio mexicano y que ambos procesos mostraban interés porque Centroamérica el reino de Guatemala no siguiera vinculado a esa monarquía española entonces más que como una decisión yo creo que fue pues eso responder a qué estaba sucediendo pues en el ámbito americano por supuesto que tiene que ver con lo que sucedía en la península ibérica pero que fue más coyuntural de hecho la firma del acta del 15 de septiembre fue totalmente coyuntural porque ya las autoridades la mayoría se habían ido y se iban a retirar la Diputación Provincial de Guatemala y la del Ayuntamiento de Guatemala bien y según nos dicen las fuentes pues la gente que acudió bien a la plaza pues obligaron a esas autoridades que quedaban que ya sólo era la Diputación Provincial y el Ayuntamiento a que firmaran ese acta del 15 bien entonces bueno más allá también a la segunda pregunta rápido de si positivo o negativo pues no sé o sea no sé decir yo considero que es algo que tenía que suceder por como estaba dándose todo bien tal vez un proyecto no sé como la Commonwealth bien podría haber sido algo muy interesante que no se llevó aquí por lo que comentó Alberto de ese cambio de discurso de esa un poco de tergiversación histórica sobre esta España opresora sobre esta tradición hispana que es mala que nos ha oprimido y que tenemos que buscar otro modelo fuera bien entonces si ha sido positiva o no creo que estamos aún viéndolo a día de hoy observación rápida provocativa han preguntado si la iniciativa la toman españoles y criollos y mi provocación es que es un criollo porque tenemos un concepto rápido de que un criollo es un hijo de un español nacido en América y con eso simplificamos la vida un montón una cosa es que a lo mejor el hijo de español nacido en América es de mamá americana o de mamá americano y madre española con lo cual esa sensación de compartimentar la sociedad en grupos estancos que tienen nada que ver entre ellos hay que ser cuidadosos ¿vale? porque los criollos en esencia son mestizos pueden ser más claritos o más morenos pero son mestizos entonces no caigamos en esa dialéctica de hay un grupo de origen europeo que puede ser europeo 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 americano son los criollos y un grupo de origen americano que van a ser mayudamente los indígenas porque es una dialéctica que se corresponde un poco se corresponde poco con la realidad y en realidad esta provocación que yo les estoy haciendo es decir señores un criollo es un mestizo un criollo es algo muy americano mucho más americano que español si tienen dudas sobre ello vayan al mercado y pregúntenle a las señas que venden la carne cuando hablan de que esto es una gallina criolla que es lo que ellas entienden por gallina criolla porque la seña del mercado tiene clarísimo que cuando estamos hablando del criollo estás hablando de algo que es tremendamente americano no es una especie de español disfrazado medio disfrazado americano o algo así pero solamente era por provocar nada más gracias por sus intervenciones pasamos a la siguiente pregunta Nelson Quintenilla nos pregunta desde Facebook David ¿qué descubrimientos encontraste en la construcción de tu libro? bueno pues descubrimientos bastantes y eso es lo interesante que cuando uno empieza a investigar empiezan a aparecer un montón bien de ramificaciones primero pues ese precisamente que comentaba de cómo se firma y quiénes son los que firman el acta del 15 de septiembre porque yo pues esperaba ver un montón de firmas y dije oye qué poquitas firmas y luego investigando pues resulta que a la reunión acuden 53 autoridades y firman creo que son 13 si no mal recuerdo entonces decir oye y qué pasó o sea por qué no firman ese acta bien todas las autoridades centroamericanas y pues vemos que efectivamente pues no fue representativa aunque las autoridades de Guatemala pretendieron hacer el acta del 15 de septiembre representativa de toda Centroamérica bien salvo las autoridades de El Salvador y algunos municipios del resto de provincias centroamericanas la mayoría dijo que no que quien le había dado autoridad a Guatemala para erigirse en la representativa de toda Centroamérica que ya desde el mismo 15 de septiembre se había roto ese pacto con la monarquía española ya no tenían un rey por lo tanto ya no tenían nada que uniera Centroamérica bien entonces eso pues es muy interesante bien y otro de los puntos es esa pervivencia de lo hispánico de tratar de entender qué fue la tradición hispánica que como mencionaba pues Alberto nos remitimos al periodo tardantiguo bien de la península ibérica que habla pues de toda esta tradición del pacto bien de rechazo al tirano de que el rey tiene que buscar el bien común si no bien el pueblo está legitimado a echarlo bien que luego se desarrolla con la segunda escolástica por supuesto entonces hay un montón de ramificaciones que por el tiempo pues no me puedo extender pero tal vez esos dos puntos sean los más interesantes y que por supuesto requieren muchísima más investigación hay una pregunta bastante interesante en youtube la hace José Álvarez él pregunta ¿qué piensan de la frase lo que logró la independencia fue la desintegración de Centroamérica? bueno rápidamente contesto que sí que sí se trató de crear un estado nación esa república federal centroamericana bien que fracasó bien precisamente por lo que mencionaba José Cal que venía como ese resquemor bien de las provincias respecto de Guatemala y sobre todo yo lo que defiendo es que Centroamérica bien tenemos la idea de que fue el reino de Guatemala pero se manejó de manera muy autónoma en las diferentes regiones y que lo único que tenían en este caso en común pues además de tener que tributar en Ciudad de Guatemala pues era el reconocimiento del rey y mientras estuviera el rey pues ellos iban a aceptar que caían dentro de la administración de Guatemala con muchas salvedades por supuesto y que después bien una vez producido el 15 de septiembre al no tener la figura esa de rey que era lo que unificaba a Centroamérica pues se produce pues esa disgregación que es lo que nos ha llevado hasta las repúblicas centroamericanas actuales muchas gracias David agradecemos a Ligia Bindas por su comentario en Facebook que dice bien David estoy leyendo el libro y me ha parecido muy interesante y pasamos a otra pregunta de Facebook de Lisa ella dice gracias por compartir datos tan relevantes sobre la independencia luego del bicentenario de independencia de conocer la historia y los datos que nos brinda el libro cuál es el papel de los guatemaltecos y cuáles son las acciones que se deben tomar yo creo que José debería responder esa pregunta si yo considero que es una una pregunta que que atañe no solamente los ciudadanos sino sobre todo a quienes se encargan de dirigir a los ciudadanos o sea por eso yo hablaba de la importancia del legado de la independencia o sea a qué tipo de estado nos ha llevado esa independencia a qué tipo de comunidad política a qué tipo de sociedad realmente se consiguió vamos a citar a venta hacer prevalecer el sentido de la mayor felicidad para todos ¿no? se consiguió ese ideal que tenía uno de los firmantes del acta que era José Cecilio del Valle o sea esa es una gran pregunta en definitiva ¿qué es lo que tenemos que hacer? yo creo que lo más importante es que en definitiva la historia informe las decisiones políticas decía el mismo José Cecilio del Valle la historia es la ciencia necesaria para saber entonces el punto central aquí es cómo la historia puede informar las decisiones políticas cómo la historia puede estar presente en la educación ciudadana cómo la historia puede estar presente en el desarrollo de verdaderos valores ciudadanos dentro de la escuela de un despertar ciudadano también en el sentido de una reforma política profunda o sea hablar realmente de la idea de mejorar la sociedad la historia puede aportar mucho pero el punto central también es cómo los ciudadanos nos movilizamos para buscar ese cambio y no tener lo que tenemos en la actualidad con la crisis de instituciones la crisis política porque el punto central es también cómo esta emancipación política no sólo nos llevó a una desintegración sino que nos llevó porque ese es otro tema también creer de que Centroamérica por tener una historia común está destinada a integrarse eso no es así pero digamos eso nos llevó a una desintegración pero nos llevó a una situación mucho peor a la construcción de instituciones débiles entonces cómo podemos nosotros fortalecer instituciones para que intermedien los intereses de los ciudadanos son muchas cosas las que tendríamos que discutir pero cuáles son las acciones creo que la historia tiene que informar las decisiones y las políticas públicas para empezar Muchas gracias José David Nelson Quintanilla hace una pregunta que yo también tenía la misma duda ¿cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? y si tuviste algún asesor Ah, por supuesto como asesor aquí tenemos a Alberto Garín que tuvimos arduas sesiones de corrección durante toda la pandemia ya esto algo que nos trajo bueno el estar encerrados tanto tiempo en casa entonces era algo que yo venía rumiando pues desde hacía bastantes años bien y que bueno pues me decidí a escribir pues prácticamente desde que comenzó la pandemia y a eso me dediqué a tratar de poner en orden toda la bibliografía todas las fuentes que tenía y con la ayuda de Alberto Garín tratar de darle orden y aprovechar ese tiempo en el que no podíamos salir mucho no podíamos movernos mucho y estando en casa pues a escribir y a escribir y en ese tiempo fue y por supuesto con el estimable ayuda de Alberto Tú se aprovechaste de la cuarentena Así es Muy bien y por último tenemos a Eligia Bindas en Facebook que pregunta por lo leído hasta el momento entiendo que de alguna manera Hispanoamérica sí tenía participación en algunas decisiones que se tomaban en la península ibérica al contrario de lo que siempre se ha pensado como cuando no se aceptó al rey que había impuesto Napoleón ¿es así? Bueno aquí hay que entender que tenemos la sensación de que en España en la península ibérica se podían tomar decisiones sobre los territorios de la península ibérica como si los ciudadanos de esa península ibérica fueran partícipes de esas decisiones es decir el monarca que tomaba ciertas opciones de subir impuestos o de llamar a armas a los soldados o no lo hacía con el consenso de todos sus súbditos de la península ibérica entonces es que el monarca que se yo Carlos III cuando negociaba algo le pedía permiso a los castellanos o a los aragoneses o a los navarros para llevar a cabo sus acciones pero les pedía el mismo permiso que le podía pedir a los mexicanos a los argentinos o a los chilenos poco entonces no es que los americanos tuvieran una participación escasa en las decisiones que tomara el rey es que prácticamente ninguno de los súbditos tenía esa capacidad para pedirle cosas al rey pero esto no significa que estemos ante unas monarquías absolutas es que la propia capacidad del rey para tomar decisiones y llevar a cabo ciertas acciones es bastante limitada y de nuevo la importancia que ya había señalado José Cali que yo había tomado había también recordado en mi intervención previa de los cabildos o sea el verdadero gobierno de toda la monarquía hispánica reside en los cabildos y las autoridades que están por encima de los cabildos hacen cosas sean virreyes o reyes pero muy limitadas entonces no pensemos que hay un rey todopoderoso que manda por todas partes hay un rey que toma acciones que cuando las toma las acciones casi nunca cuenta con sus súbditos pero que además tiene poco que ver con esos súbditos se dedica a guerrear por Europa pero la mayor parte de la gestión de la política de los territorios dependía de los cabildos y es ahí a donde hay que ir entonces si cada una de las regiones americanas tenía cabildos a los que podía apelar ahí estaba la institución política más interesante Muchas gracias Alberto ya por cuestiones de tiempo vamos a ir concluyendo esta presentación entonces nosotros esperamos haber despertado la curiosidad de todos nuestros oyentes y tal vez se estén preguntando ¿verdad? ¿dónde se puede comprar este libro? y así que en el chat estaremos dejando dos enlaces que es de la UFM Ediciones donde podrán adquirirlo también una variedad de títulos bueno y un enlace es con recargo de envío y el segundo ya va sin recargo que quiere decir que ustedes pasarían a recogerlo al campus entonces David no sé si quieres decir alguna palabra para concluir bueno pues agradecer a Andrea por la organización también a New Media por apoyarnos y por supuesto a José Cali y a Alberto Garín que para mí es un enorme privilegio que aceptaran y que estuvieran aquí acompañándome para platicar un poco de historia y un poco en torno a este libro y de todo corazón muchísimas gracias y bueno pues que espero que eso que como muy bien has dicho haya generado pues esta charla un poquito de inquietud bien que vean como dice José Cali que historia continuamente se está escribiendo aunque no llega al público general y que este libro que he tratado como habéis dicho que sea ameno que no sea así tenso histórico bien así muy muy pues pesado podemos decir que se convierte en una lectura amena y que lleva a la reflexión muy bien Alberto algunas palabras para concluir pues repito la idea de David creo que es una buena oportunidad de saber un poquito más sobre qué ocurrió ese 15 de septiembre de 1821 de una manera amena y didáctica muy bien José no sé si tiene algunas palabras para concluir ya esta presentación no pues reiterar mi agradecimiento por la oportunidad y celebrar la publicación de este libro porque sí es importante que la historia llegue a distintos públicos y creo que este libro en gran medida lo va lo va a conseguir y con su título también genera creo yo un interés sobre todo al hablar de de esta desvinculación de esta emancipación como una oportunidad perdida eso creo que genera también un interés en el público lector y es muy importante también que se desmitifique un poco toda toda esta fecha sabemos muchas cosas pero como lo dije antes es importante que los historiadores también planteemos nuestras ideas bajo distintos lenguajes bajo distintos públicos y canales como este así que es una oportunidad de celebrar esta posibilidad de conversar sobre la historia así es muchas gracias entonces a continuación les compartiremos un pequeño video con información sobre la UFM ediciones la libertad la vivimos y la experimentamos a través de la literatura ediciones UFM reúne autores obras y lectores para transmitir las ideas de la libertad por medio de una gran variedad de libros que puedes adquirir de la siguiente manera página web correo electrónico redes sociales nuestros libros están disponibles en versión física o en versión digital para Kindle puedes realizar tus pagos en enlaces seguro depósito o transferencia cuenta conoce profundiza y comparte las letras por la libertad entonces muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy a David a José a Alberto por acompañarnos en este conversatorio y a todos quienes participaron de esta transmisión como les habíamos dicho ya estaremos compartiendo un video y los enlaces para que puedan comprar el libro a través de ediciones UFM y los invitamos a seguir nuestras redes sociales y conocer más sobre el Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín en la siguiente página web educación.ufm.edu gracias hoy el mundo busca cursos en línea hoy el mundo sigue las tendencias del mercado hoy el mundo necesita emprendedores hoy más que nunca el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró se multiplicó en diversos hogares en diversos hogares y la universidad en diversos hogares en diversos hogares